La tragedia de Spider-Man de New Animated Series. Y no, no me refiero a que haya sido tan mala o que fracasó, ya tengo un video hablando de ello. Me refiero a que la serie, durante sus 13 episodios que duró, acostumbraba a terminar sus relatos con una pérdida o una lucha donde el protagonista o sus amigos no ganaban del todo. Es curioso que no se hable mucho de esto, considerando que esta es una serie con momentos bastante oscuros y temas que irían más acorde a un público adulto. A ver, incluso con personajes que morían o terminaban de una forma bastante extraña, no teníamos violencia explícita. Pero sí hay algunos momentos que podrían resultar perturbadores para la actualidad, incluso para esa época. Para quien no la conozca, estamos hablando de esta serie que se lanzó hace 20 años con un formato 3D que trató de asemejarse a lo visto en un cómic. Seguramente te la topaste en MTV o en Nickelodeon. Prestaba mucha atención de la versión cinematográfica en varios apartados narrativos. De hecho, es muy similar a lo que veríamos más tarde en Spider-Man 2. En esta historia vemos a Peter enfrentarse a todo tipo de situaciones personales, donde al final no logra darle una resolución por completo. Por dar un ejemplo, durante el segundo episodio vemos al héroe constantemente intentando llegar a la obra de Mary Jane. Él quiere y anhela estar ahí, pero su trabajo como trepamuros no se lo impide. Es muy familiar, lo sé. Al final la pelirroja se relaciona con alguien más y Peter queda solo en un intento por cumplir su objetivo personal. Algunos villanos mueren sin que el héroe pueda hacer nada para evitarlo, como es el caso del lagarto. Lo cual también lo podemos traducir como una especie de derrota. Aunque, no sé ustedes, personalmente se me hacía muy extraño y anticlimático que varios de estos encuentros terminaban con un beso de Mary Jane, quitándole sentimiento a las conclusiones. Pero, ignorando ese detalle, si lo queremos ver de alguna forma, veremos que en la mayoría de los episodios alguien pierde. Quizá la idea era representar la suerte Parker, donde Spidey puede detener un robo de una ladrona, pero Harry termina con el corazón roto en el mismo episodio a causa de esa criminal. Y como complemento, Peter fracasa en su intento por redimir a esa chica, ya que sabe que su mejor amigo le tiene aprecio. O tenemos otro, donde el protagonista salva a un canal de noticias de un ataque de bombas. En el camino, este se relacionó con una reportera llamada Mindy, y más tarde le deja claro a Mary Jane que quizá no van a estar juntos. O que los besos a modo de free no son suficientes, no sé, depende de cada quien. Esto es lo que me gusta mucho de New Animated Series. En tan solo 13 episodios, plantean problemas de un joven adulto de forma natural, y no temen el dejar lo de los finales felices para momentos donde realmente se requiera de esa forma. Y ya te digo yo que no es tan seguido como parece. Entre el fandom arácnido, es muy conocido el final, donde con mucho esfuerzo, el cabeza de red logra detener, o matar, a dos gemelos con poderes mentales que lo atormentaron, haciéndole creer que el amor de toda su existencia está muerto, y que toda su vida se retorció de forma oscura, haciéndole casi asesinar a Kraven el cazador. Unos rivales tan fuertes deberían significar una gran victoria, pero en cambio, Mindy, la reportera que Peter conoció antes, cae de un edificio empujada por Spider-Man. Esto provoca que el protagonista se dé cuenta de que una figura como el Hombre Araña puede proteger, pero su intento de salvador también puede provocar mucho daño a aquellos que lo rodean, por lo que toma la decisión de renunciar a ser un héroe. Algo que quizá no muchos sientan acorde con el personaje, hablando de, por supuesto, si es que fuera un retiro permanente. De acuerdo, aún está en duda que tanto se sabe de una supuesta segunda temporada que al final fue cancelada, pero curiosamente varios arcos cierran y al final podría tomarse como una conclusión para la serie. Una que honestamente es muy deprimente, nadie ganó, y ahora solo queda seguir. Obviamente, de haber una continuación, Spidey volvería, pero admito que así como quedó el relato, lo hace sentir completo y no necesitabas más. Peter se esforzó en un intento por hacer que Spider-Man fuera útil para la sociedad, y al final solo demostró que lastima a otros en su intento por hacer algo bueno. Y ojo, porque este tratamiento no solo afecta al protagonista, cada personaje a su manera sufre un cambio que lo hace reflexionar sobre la presencia del Hombre Araña y lo que significa para Nueva York. Al final, el tipo salva a mucha gente y sus compañeros terminan metidos en todo tipo de locura, secuestrados, compañeros de universidad locos y muchas cosas más, haciendo que los episodios tengan siempre una pequeña dosis extra de suspenso. Como sabemos, la base de la serie es la cinta de 2002 de Sam Raimi, que de aquí parte la subtrama de Harry, por ejemplo. Siempre está molesto y temeroso de hacer frente al legado de su papá, y como lo vimos en la cinta, era muy duro con su hijo. Aquí su enojo por Spider-Man es constante, incluso cegándolo en momentos donde tendría que pensar con la mente fría. Luego de derrotar a Electro, el joven Osborn reconoce que sin el Hombre Araña no habrían salido de ese gran problema, y comienza a cuestionarse si lo que cree saber sobre él será verdad. Esto hace a Harry un personaje mucho más interesante que en las películas, aunque en el último episodio obviamente todo se va al caño por lo que sucede, y termina confirmando que es una amenaza o eso es lo que acepta creer. Pero esos momentos de duda donde no sabe qué es lo que debe pensar del vigilante me encantan. Y ojo, porque no solo hablamos de personajes principales, también los villanos, especialmente el caso que seguro ya estás pensando. Electro. Como tal, conocemos a Max Dillon desde varios capítulos antes de su transformación, y no es hasta la fiesta que lo vemos temeroso e inseguro, deseando que lo noten y ser popular. Sin embargo, una fuerte broma y más tarde un accidente lo convierten en el villano eléctrico, y su primer acto es asesinar al chico que le hizo bullying. Vemos reaccionar a todos con horror y tristeza, pues si bien el sujeto era insoportable efectivamente, una cosa es castigar y otra es desvivir. En su segunda aparición, Electro quiere resolver otro de sus problemas, la soledad. Es por eso que busca a Sally, una chica que le sonrió en el pasado solo por ser amigable, pero este tipo con la percepción de la realidad totalmente alterada creyó que era coqueteo, por lo que propone convertirla en un monstruo como él, para no estar solo. Si bien los actos de Max no se justifican de ninguna forma, es interesante el tratamiento de este personaje. No fue su culpa como tal terminar convertido en eso, pero la amenaza en la que se convierte hace que sea muy difícil ayudarlo. Es por eso que terminan pensando más en cómo contenerlo, porque echarle la mano ya está muy complicado. Y así podemos encontrar varios ejemplos. Al final puede que Spider-Man de 2003 no sea la producción favorita de todo el mundo, y lo comprendo totalmente, pero también es verdad que lograron una versión más adulta que en otras series animadas. Esta no teme en darle arcos trágicos a sus personajes, donde muchas veces el final feliz no es una opción. Personajes mueren, se lamentan y pierden en más de una ocasión. No les mentiré, tampoco es algo exageradamente grave que deba reconocerla como una gran serie, porque también tiene sus problemas, pero ese es tema para otro momento. Todo ese trabajo narrativo también podemos encontrarlo en los cómics, y lo mejor es que está oculto detrás de toda esa telenovela con Mary Jane y Mindy, Harry que es el mejor amigo pero que odia a Spider-Man. Soy consciente de que esta serie no es del agrado de muchos, pero siento que la estamos mirando de una forma muy superficial. Cuenta con detalles realmente interesantes y un tratamiento en los personajes que ni de chiste veríamos actualmente, más porque los derechos televisivos de Spider-Man volvieron a Disney hace tiempo. Pero me gustaría saber tu opinión acerca de esto, ¿sientes que es buena producción o simplemente no conectas con ella? Sea como sea, al menos no es Unlimited, que personalmente me parece aún peor. No olvides dar like para saber si te gustan estos videos, y suscribirte para que lleguemos ya a los 200 mil, banda ya somos 175 mil, muchas gracias. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!